El alcalde Arturo San Miguel agregó al pasillo de los presidentes la fotografía de los ediles que en los últimos 19 años estuvieron al frente de una administración municipal. San Miguel Cantú destacó la importancia de reconocer a aquellos ciudadanos que trabajaron por el progreso de esta ciudad fronteriza y que han pasado la historia por sus acciones y compromiso con Nubularedo. Las fotografías que se agregaron al pasillo de los presidentes que se ubica en el puente que conecta el edificio de presidencia con el anexo son José Manuel Suárez López, Daniel Peña Treviño, Ramón Garza Barrios, Benjamín Galván Gómez, Carlos Cantú Rosas Villarreal, Enrique Rivas Cuellar, Rafael Pedraza Domínguez y Arturo San Miguel Cantú.